Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo es la raza de perro, caniche o poodle y cuáles son sus cuidados. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. El perro poodle es muy inteligente. Tiene un particular pelo rizado. Es juguetón, tierno y muy buen compañero. Además, inspiran confianza cuando lo ves. El día de hoy te hablaremos acerca de las características más notables que podrás encontrar en esta clase de perros. Y quizás, después de ver el video, decidas adoptar uno, pues conquistan corazones muy rápido. ¿De dónde se origina la raza de perro poodle o caniche? Estos hermosos perros que tienen el pelaje muy largo son de origen africano, el cual llegó a la península ibérica, cruzándose con perros portugueses. Sin embargo, muchos países se pelean el origen de este can. Pero son los franceses los que le han dado la nacionalidad francesa. Ahora, esta raza de perros puede tener algunos colores, como blanco, gris, anaranjado, marrón, rojizo y negro. Además, tienen un pelo abundante, lanoso, ondulado y rizado. Y se clasifican en tres. Toy o pequeño. Son perros pequeñitos, con una altura hasta 28 centímetros, pesando entre 2 y 3.5 kilogramos. Número 2. Mediano o grande. El tamaño suele ser entre 35 y 45 centímetros. El peso podría estar entre 7 a 12 kilogramos como máximo. Son perros enérgicos y hábiles, por lo que se deben mantener ocupados. Número 3. Tamaño gigante. El tamaño está alrededor de 45 a 60 centímetros de altura, teniendo un peso que ronda entre los 16 y 22 kilogramos. Los perros machos, por lo general, son más grandes que las hembras. Son perros completamente ágiles. Y el pelaje puede ser rizado o con bucles, completamente espeso y lanoso. ¿Cuáles son las características principales de la raza de perros podel o caniche? Para empezar, podemos decir que estos perros son atractivos, teniendo un pelaje frondoso, rizado y muy suave. Además, cuentan con las siguientes características. Orejas largas y proporcionadas. Las orejas son redondeadas y bastante amplias. Les cuelgan de su pequeña cabeza. Y por lo general, están cubiertos de bastante pelo. Tamaño, peso y altura adecuada. Como ya mencionamos, el peso está proporcionado al tamaño. Es una raza de perro fiel y activa. No son perros que pueden estar tranquilos. Por eso, pueden llegar a aburrirse fácilmente. Tienes que saber que les gusta recibir mucho amor, por lo que son muy cariñosos. Ahora, ¿cuál es el clima más recomendado para esta raza de perros? Es recomendable un clima templado, para que pueda soportar las bajas o altas temperaturas. ¿Qué cuidados se deben de tener con los perros caniche o podel? Para esto, no olvides llevarlo al veterinario cada seis meses. Además, cepillar el pelo con frecuencia, tener la compañía de sus dueños y sus ejercicios básicos. ¿Cómo es la salud de los perros podel o caniche? Estos perros pueden llegar a sufrir de algunas enfermedades como displasia de cadera, enfermedad de Addison, torsión gástrica. Ya para concluir, ¿cuál es la esperanza de vida de esta raza de perros? Con unos buenos cuidados, estos perros pueden llegar a vivir entre 12 a 15 años. Después de conocer un poco acerca de esta raza de perros, ¿no te provoca tener uno en casa? Déjanos tu comentario en la parte de abajo. En vista de lo que hemos considerado, esperamos que hayas aprendido a cómo es la raza de perros caniche o podel, y cuáles son sus cuidados. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.